¿Es posible que en el universo infinito haya más planetas habitados por especies inteligentes? Nosotros solo conocemos el nuestro, la Tierra, y a veces dudamos de que seamos inteligentes. Por eso, quizá impresionados ante el espectáculo de destrucción y barbarie que habíamos sido capaces de hacer en lo que fue llamada Segunda Guerra Mundial, los países del mundo decidieron crear en 1945 la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la misión de salvar y conservar lo mejor de la humanidad. 40 años después, el 6 de diciembre de 1985, fueron declaradas en España las primeras ciudades Patrimonio de la Humanidad. Hay ciudades que sueñan y nos hacen vivir sueños de piedra. Sueños que permiten imaginar la vida de aquellas damas y caballeros que siglos atrás habitaron en estos palacios y tuvieron sus propios anhelos. Nórbaca es harina. Estrema, Castra, Caecilia, Cáceres, Cáceres. Una ciudad nombrada y habitada por romanos, visigodos, musulmanes, hebreos, cristianos. Pueblos que dejaron su huella en estos edificios, construidos unos sobre las esperanzas de los otros. Quizá todos tuvieron los mismos anhelos. modelos. La historia de Cáceres está tan presente en su arquitectura que basta colocar a María en la ventana de un palacio para que se despierten sueños de novelas, películas de caballería que forman parte de nuestra memoria de infancia. La arquitectura también sueña y añade un valor sentimental al lugar. Cáceres es el tercer conjunto histórico mejor conservado de Europa. Una ciudad emblemática, patrimonio de la humanidad. ¿Sabrán los turistas que llegan a esta plaza la importancia de este lugar? ¿Por qué personas de todos los tiempos han escogido Cáceres para vivir? En el siglo XII, los fueros de Cáceres, dictados por el rey Alfonso IX de León, reconocían como personas libres a aquellos que se instalaban en esta tierra. Un siglo más tarde, Fernando III decretaba que todos aquellos que repoblaran Cáceres serían iguales ante la ley. Daba igual que fueran cristianos, judíos o sarracenos. Claro que la historia también gira en sentido contrario. La plaza mayor es el límite que separa intramuros y extramuros. Un encuentro entre el mundo antiguo y el moderno, entre la realidad que vivieron los hidalgos en sus palacios y la realidad del pueblo, que se ubica fuera de la ciudad antigua. Hoy, en esta plaza, los cacereños se cruzan con turistas que llegan en busca de una experiencia medieval. A mí me gusta la Torre del Bujaco, porque es muy antigua. Se puede ir andando de un sitio a otro, no hace falta coche. Me siento como en casa. Como en casa. Como estar en casa. Pues empecemos el recorrido como si nos encontráramos en casa. O en el barrio. Por ejemplo, a la hora del aperitivo, en la plaza de San Juan. Aquí está Leoncia, un símbolo de la mujer trabajadora que, en una ciudad de nobles y blasones, terminó ganándose la vida vendiendo periódicos. Si Leoncia pudiera hablarnos, nos recomendaría que antes de pasear por sus calles, entrar en los palacios y subir a las torres, hay que tomarse un respiro para coger fuerzas. Cada uno según sus gustos. La plaza mayor es también uno de los lugares perfectos para degustar cualquiera de las especialidades de la zona. Una torta del casar, las migas o la perdiz de alcántara. Desde este punto de encuentro, donde en el medievo se instalaron los mercaderes, se divisan algunos de los edificios emblemáticos de Intramuros. El ayuntamiento, la Torre del Horno, de los púlpitos y la Torre de Bujaco, una de las preferidas de los cacereños. El arco de estrella es, desde el siglo XV, la principal puerta de entrada al recinto amurallado. Pero esta forma del vano pertenece al siglo XVIII. Es obra del arquitecto y escultor Manuel de Lara Churriguera, a quien se le encargó a abrir el arco para que pudieran llegar los carruajes al palacio de Carvajal. La Torre de Bujaco guarda una historia de leyenda. En el siglo XII, el rey Fernando II de León creó una orden militar y religiosa. Los fratres, la semilla de la Orden de Santiago. Protegía a los peregrinos y a la ciudad del avance musulmán. Nueve siglos más tarde, jóvenes universitarios cacereños siguen en la lucha. Cáceres es una de las ciudades europeas con más presencia de títulos nobiliarios. Ha sido denominada la ciudad de los mil y un escudos. La verdad es que cerca de 1.300 blasones acuñan las fachadas y el interior de palacios y casas fuertes. La costumbre de colocar blasones fue importada del centro de Europa, donde los gremios colocaban un distintivo en la puerta de su taller. Los nobles adoptaron esta forma historiada para informar a los soldados, que no sabían leer, de quién era su señor. Tras la conquista cristiana, las casas fuerte perdieron su carácter defensivo para transformarse en palacios de residencia. No es fácil tener la oportunidad de pasar el día de palacio en palacio, salvo si te encuentras en Cáceres. Entre todos los palacios destaca el de los golfines de abajo. Construido en el siglo XV, sobresale la crestería plateresca de la fachada decorada con animales mitológicos. El palacio albergó a los reyes católicos cuando visitaron la ciudad. Como cualquier palacio que se precie, el de los golfines guarda una leyenda de amor. Él, Alfón Golfín, un romeo a quienes unos consideraban un cruzado y otros un salteador de caminos. Ella, María Gómez de Bello, hija del alcalde de Cáceres, que puso muchas condiciones al primer golfín para que se casara con su hija. Fuera leyenda o realidad, la última y única heredera de los golfines, la marquesa de Santa Marta, ha convertido el palacio en un museo. Cerca de la calle Amargura, llama la atención un balcón esquinado que pertenece, como la torre de Galarza, al palacio de Pedro Carbajal. Hay que adentrarse en el patio para disfrutar de un auténtico lujo de los sentidos que invita a la contemplación. Esta higuera podría contarnos si el lenguaje del amor ha cambiado en los últimos 400 años. Claro que este escenario es mucho más que amores y finales felices. Antes de continuar, es un lujo de príncipes detenerse en la plaza de San Mateo. Junto al palacio de los golfines, la casa de las veletas y la torre de Sande, dos amantes de la buena vida decidieron abrir al público un espacio para el encuentro. Atrio. Un hotel y restaurante rehabilitado por Tuñón y Mansilla, que obtuvo el premio FAT de Arquitectura. El ambiente permite disfrutar como un hidalgo del siglo XXI. En la cocina están los artesanos. Los artífices de que Atrio haya obtenido dos blasones de la comida. Dos estrellas Michelin. ¿Qué hemos preparado? En castellano, no comprendo. La ostra plancha con salsa de ostra, pero muy blanco. Muy bien. Hemos preparado una salsa a la parrilla con una reducción de vermut y el agua de la ostra. Mantiene toda la sensación de yodo y mar y es un plato muy sedoso. Mi postre favorito es este tocinillo del cielo, receta de las monjas de aquí al lado, que equilibra perfectamente un poco el dulce del tocinillo con el punto ácido del helado de yogur. Pero es en la bodega donde se encuentra la cámara encriptada de Atrio. La joya de la corona es una enciclopedia de los mejores vinos que uno puede imaginar, sin importar origen, año o precio. La bodega ha obtenido los premios más prestigiosos por su excelencia. Sigamos el camino de los hidalgos. La concatedral de Santa María es el templo cristiano muy más importante de la ciudad. Nos dan la bienvenida a una torre renacentista con cuatro flameros y dos portadas góticas. La dureza defensiva del exterior desaparece al entrar en este espacio de recogimiento. Los pilares, que soportan el peso de las bóvedas de crucería gótica, separan las tres naves. De ellas cuelgan escudos y símbolos heráldicos pertenecientes a los nobles que financiaron la concatedral. El pavimento es un diccionario de heráldica. Los nobles gozaron del privilegio de ser enterrados en el interior de las iglesias hasta que Carlos III prohibió los enterramientos por razones de higiene. La mejor identidad de un noble es su blasón. La prueba de ello lo tenemos en la concatedral de Santa María, donde al tiempo que se estaban haciendo, los nobles iban pagando sus aportaciones a la iglesia para colocar sus blasones del modo que fuesen más evidentes. No solo en las capillas, sino en la pared. La capilla de los Blázquez contiene la talla del Cristo Negro. Debió pertenecer a la orden de los caballeros templarios que huyeron en el siglo XIV a Portugal. Bajo la bóveda de crucería encontramos este retablo plateresco del siglo XVI. La calle central muestra motivos relacionados con la Virgen y con la infancia y pasión de Jesús. Un ejemplo único de obra sin policromar. El motivo de su desnudez se debe a que el hidalgo que lo financió se quedó sin recursos. Es la razón por la que el retablo nos ha sido legado con la verdad de esta madera Cáceres de cine. Se preguntarán qué hace aquí Gerard Depardieu. Está con su doble de luces. Cáceres. Muchos cacereños atesoran en su casa fotografías de rodajes y actores. Desde los años 50, producciones nacionales e internacionales han aprovechado este escenario para sus películas. En Cáceres es difícil discernir entre ficción o realidad. Vamos a colocarnos así por aquí porque vamos a ver este palacio. Bien, estamos delante del palacio de Tolón Moctezuma. Comentaros que este palacio se construye en el siglo XV, la parte más baja y la parte más alta un poquito más tarde. Como veis es diferente, es de ladrillo, se hace a finales del siglo XVI, primeros del siglo XVII. De la historia del palacio hay que contar que Isabel de Moctezuma es la hija del rey Moctezuma II, su nombre original era Tecuispo y toma el nombre de Isabel cuando se convierte al cristianismo. Isabel de Moctezuma tendrá unos affairs con Hernán Cortés y de ahí saldrá una hija ilegítima que ella, Isabel de Moctezuma, nunca llegó a reconocer. A los turistas les gusta escuchar la historia de Isabel Moctezuma, la hija del último emperador azteca, cuyo último marido, el cacereño Juancano de Saavedra, le ayudó a pleitear con la corona para recuperar sus bienes en México. Lo consiguió. Nadie mejor que una de las uno de sus descendientes para contarnos esa historia. Se han inventado mil historias sobre Isabel de Moctezuma. El traer a la realidad la vida de un personaje que tiene cinco maridos, que es dos veces emperatriz de México, que tiene una hija natural con Cortés porque éste le promete matrimonio ante un cura y realmente incumple esa promesa y ella nunca reconoce a esta hija. Es un personaje clave para mí a la hora de entender la historia del México del virreinato. El Palacio de Moctezuma, vinculado con la conquista de México, es la sede del Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Aquí se guardan documentos y pergaminos procedentes de colecciones privadas e instituciones. Auténticos tesoros que nos narran la vida de la ciudad desde el siglo XII. En el laboratorio de restauración encontramos una real orden de Carlos IV, de 1803, firmada por el rey. Para ocupar un cargo público o pertenecer a la nobleza, se solicitaba un expediente de limpieza de sangre, como éste, fechado en 1729. Gracias a su conservación, podemos conocer la demarcación judicial de los municipios como el de la comarca de Villuercas, en el siglo XVIII. Hoy, al igual que en el siglo XVII, mejor cerrar la compraventa de una casa con un documento. Junto a la grandiosidad de los palacios, se encuentra un barrio humilde, San Antonio de la Quebrada, la antigua judería. El Arco del Cristo, uno de los pocos vestigios que quedan de la presencia romana, permite entrar al barrio hebreo, de paredes encaladas y grandes chimeneas de ladrillo. Calles sinuosas y pedregosas que los señores cristianos desecharon como no aptas para edificar sus palacios. La judería vieja se mantiene intacta en el corazón de la ciudad monumental. Durante el siglo XV, la Alhama de Cáceres fue una de las cinco primeras de Castilla. Llegó a contar dos mil miembros, muchos de ellos familias hebreas que venían de Córdoba, Sevilla y Cádiz, donde ya les habían expulsado. La inscripción Nave María, en la entrada a la vivienda, es una de las huellas de aquel tiempo de terror. Los judíos debían hacer alarde de su fe cristiana, su única medida de protección. Enclavado en la muralla antigua, se encuentra el Jardín de los Olivos. Posiblemente era un lugar de meditación y descanso después de salir de la sinagoga. La iglesia de San Antonio de Padua se levanta ahora en el lugar que ocupó aquella sinagoga. Hasta aquí llega al olor de los dulces que elaboran las clarisas. Hay que comprar pronto, que se los quitan de las manos. Sí, buenas tardes, los de Dios. Hola, buenas tardes. Mire, ¿quería que rubillas y yemas? Sí, una dulce de la década. Sí, por favor. Muy bien, muchas gracias. Pero los tiempos han cambiado. Esta ciudad con historia vive una revolución al llegar el verano. WOMAD, el festival mundial de música, arte y danza que el músico Peter Gabriel trajo a Cáceres, incentiva el respeto y el conocimiento entre las culturas. Durante un fin de semana al año, miles de personas disfrutan, codo con codo, en un festival que también se celebra en ciudades de los cinco continentes. Como el buen vino y la cerveza de barril, la música es un idioma universal que reúne a todo tipo de personas y demuestra el sinsentido del racismo. Una expresión de alegría que dura del día a la noche. Ha caído la noche. Es el momento de pasear y escuchar. La penumbra de Cáceres, tan grata para artistas y pensadores, ha mantenido con las nuevas fuentes de iluminación la esencia de las antiguas. Una parpadeante lámpara de aceite, un candil, un rayo de luna. A catorce kilómetros de Cáceres, en Malpartida, se encuentra Los Barruecos, un paraje con yacimientos prehistóricos y formaciones graníticas. Declarado por la Junta de Extremadura Monumento Natural. En los años 70, el artista alemán Wolf Fostel se enamoró de este espacio que consideró una obra de arte y decidió levantar aquí un museo. Fostel decía que los verdaderos artistas y nobles del lugar eran los pastores y campesinos que vivían en los barruecos. En un viejo lavadero de lanas creó un museo fluxus que es un encuentro entre arte, naturaleza y vida. Fostel, pintor, escultor, pionero de la instalación del videoarte y de la técnica de collage, padre del Happening europeo y cofundador del movimiento artístico Fluxus. Pero antes de hablar del museo, hay que escuchar a la cacereña Mercedes Guardado. ¿Cómo nos conocimos Fostel y yo? Pues fue en Guadalupe. Yo era maestra nacional, era mi primer puesto de trabajo. Él vino a Guadalupe desde París. En París había visto la película de Buñuel, las surdes, y también conoció a un extremeño en París que le habló también del monasterio de Guadalupe, de los zurbaranes, y eso también le llamó mucho la atención. Fostel llegó a Extremadura tras la estela del arte de Zurbarán y de Buñuel, pero encontró en este antiguo lavadero una expresión arquitectónica, un contenedor del arte fluxus. Un movimiento que cuestiona el poder desde la celebración más lúdica de la existencia. En la filosofía fluxus, cualquier ruido o acción cotidiana puede ser transformada en una pieza de arte. El museo muestra 250 obras. Entre los 31 artistas norteamericanos se encuentra un nombre carismático, Yoko Ono. Obras de arte realizadas con elementos de simbología fetichista, como el coche, la televisión o el hormigón. Paseando por sus salas es posible imaginar lo bien que lo pasaban con Fostel y sus amigos. Para Fostel el arte era lo más importante en la vida. Por eso él llama al arte vida y a la vida arte. El arte era para él tan importante que hasta antes de casarme me dijo, primero el arte y luego tú. Digo, pues sí, te acuerdo. El monumento natural de los barruecos forma parte de la red de espacios protegidos de Extremadura por la singularidad de sus formaciones geológicas. La cigüeña construye sus nidos sobre roca, sobre edificios, sobre árboles. También sobre grandes bolos graníticos. En los barrocos se encuentra la mayor colonia de cigüeña blanca de Europa sobre piedras. Hemos censado alrededor de 60 nidos habitualmente de parejas de cigüeña que crían aquí. Y aquí la cigüeña es paradigma de lo que ahora llamamos conciliación familiar, porque tanto el macho como la hembra se apoyan en la incubación y en la cría de sus polluelos. Como la sabes, cada año viajan a cáceres turistas decididos a vivir una experiencia única. Cualquier forma es buena para llegar a esta ciudad que se encuentra en el trayecto del camino de Santiago y la Ruta de la Plata. Una de las más frecuentes es el tren. El ferrocarril llegó en el siglo XIX gracias al descubrimiento de las minas de fosfatos y a la necesidad de enviar el mineral a Lisboa, de donde partí hacia el Reino Unido y el norte de Europa. Alfonso XII y Luis I, reyes de España y Portugal, fueron los encargados de inaugurar esta vía férrea. Un acontecimiento que elevó el tratamiento de la entonces villa de Cáceres a la categoría de ciudad. Por primera vez llegaban compañías de teatro, periódicos diarios, la moda europea. Para alojar a los mineros, Segismundo Moret, el dueño de la mina, ministro de Ultramar y Hacienda durante el reinado de Alfonso XII, encargó un proyecto urbanístico inspirado en las ciudades industriales inglesas. Medio siglo después de que cerrara, este conjunto de viviendas, que se llamó Aldea Moret, fue declarado Bien de Interés Cultural. Algunos de aquellos mineros y sus hijos portan estas imágenes. Ellos también tienen sus blasones. Cáceres no tiene ríos, pero los manantiales y riachuelos corren por las raíces de la ciudad, dando origen a aljibes, cisternas, pozos y al cultivo de más de 33 hectáreas de huertas fértiles. Durante la ocupación romana, la ribera del Marco debió ser la abastecedora principal de agua limpia. Pero fue durante el dominio islámico cuando el arroyo se aprovechó mediante sistemas hidráulicos. Es una de las herencias que dejó en la ciudad la presencia árabe. Otra es la muralla. La muralla de adobe es principalmente almohade, una forma de defensa real y psicológica construida a finales del siglo XII para protegerse del avance cristiano. Debió de tener una veintena de torres albarranas, de las que se conservan 16. Permanecen en pie como testigos del siglo que los almohades habitaron la ciudad. Izucáceres, Cáceres, donde hoy se va a celebrar el festival de teatro clásico, ha sabido conservar este recinto andalusí para todos nosotros. Sin duda, una de las razones principales por las que la UNESCO declaró a la ciudad patrimonio de la humanidad. A cielo abierto, como en los primeros teatros griegos, los actores ultiman ensayos de una obra que podría ser un símbolo de Cáceres. La vida es sueño. Obrar bien es lo que importa. Si fuere verdad por serlo y si no, por ganar amigos. ¡Para cuando despertemos! Este es el Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa. En una de sus salas, un grupo de estudiantes ultiman los ensayos para una performance que van a ofrecer, junto a otros artistas, en la Fundación de Artes Visuales Elga de Alvear. Con la voz humana empieza la música. Pero quizá antes estuvo el canto de los pájaros. Cáceres es una ciudad privilegiada por la diversidad de aves que aquí habitan. Es común encontrar ornitólogos por las calles, tomando nota del aumento de algunas especies en la ciudad. ¿Una pareja de María Jesús? Y un Milano volando. Y hay dos grajillas ahora. ¿Y otra que llega? En el tejado, se ha metido en el tejado. En la cubierta, por lo menos cuatro parejas de la vez. Más de cuatro parejas seguro. El jardín de Doña Cristina de Ulloa tiene su propia banda sonora. Basta con sentarse y escuchar. Salvo en el palacio de las cigüeñas, las torres tienen la altura de un castigo. La reina Isabel la Católica las mandó desmochar. Les rebajaron la altura. Se las descabezó. Quería humillar a los hidalgos que apoyaron a su sobrina, Juana la Beltraneja, en la lucha por la sucesión. Durante siglos, los historiadores se han preguntado por qué la torre de los pozos era más ancha y alta que el resto. ¿Por qué se separa de la muralla? ¿Por qué? Un día, al tirar una casita del barrio antiguo, el secreto se desveló. La torre más alta de la muralla protegía esta cisterna. En caso de ataque, los hombres, mujeres y niños almohades que vivían aquí, tendrían acceso al agua sin arriesgar sus vidas, sin salir de la fortaleza. Sin este primer aljibe, no habría habido ciudad. Es el valor estratégico del agua. Este otro aljibe, posiblemente de época posterior, es el segundo mejor conservado de Europa. Quizá no fuera un aljibe, sino una mezquita que perteneció al alcázar de la ciudad. En el siglo XV, sobre la arquitectura andalusí, se levantó el Palacio de las Veletas. En el sótano se encuentra esta huella de aquel pasado. En el medievo, el agua almacenada en cisternas, como esta del convento de los jesuitas, era de mayor calidad y salubridad que la recogida de ríos o fuentes. Hoy, igual que ayer, el agua decide la calidad de vida de una comunidad. Que salga la hermandad del Cristo Negro. Dios lo quiera así. Semana Santa. La procesión del Cristo Negro transcurre por las calles más antiguas de Cáceres. Pocas ciudades ofrecen un escenario que permite revivir esta tradición que cuenta con 700 años de historia. Los mismos que la talla del Cristo Negro. El Cristo de madera, el Cristo humilde, ha presenciado el mal de la Inquisición. También el bien que la institución de los cofrades ha ejercido desde su inicio, ocupándose de los más desfavorecidos. Ser cofrade. La gente no sabe muy bien lo que es ser cofrade. Eran las únicas entidades que atendían a los enfermos y a los condenados a muerte, a los desarraigados, a las personas abandonadas de la sociedad. Quienes los atendían, quienes los enterraban, quienes los cuidaban. Eran los antecedentes de las actuales. Son entidades que tienen 600 o 700 años de antigüedad. Tiene que haber un pozo, tiene que haber algo que justifique que una sociedad como la actual siga habiendo personas que creen que merece la pena hacer por eso. Tiene que haber un pozo, tiene que haber un pozo. Ajenas a la historia, muchas especies de aves han decidido que el mejor lugar para vivir no es el campo, sino los palacios y las casas solariedas. El corazón histórico reúne cerca de 52 especies. Cáceres ha sido declarada zona de especial protección para las aves por su diversidad. El caso de Cáceres yo creo que es un caso único en el mundo para demostrar cómo es compatible la conservación del patrimonio cultural y del patrimonio natural. Es cierto que hay muchas ciudades que están protegidas, pero Cáceres es la única de todas ellas que además tiene un nivel de protección por la presencia de aves especialmente, por su biodiversidad. Pocos lugares en el mundo mantienen esta armonía entre piedra y naturaleza. Claro que algunos inquilinos pueden resultar incómodos por exceso de perfección. La cigüeña blanca ha decidido instalarse con todo lujo en la ciudad. Y como le gustan las casas bien hechas, reforma y reforma su nido, hasta amenazar las techumbres. Por suerte, también hay buenos vecinos. Bueno, el mejor ejemplo de un buen vecino en el caso de las aves lo tenemos en el cernícalo primilla. Es una especie que no da ruidos a sus vecinos, que no da problemas de suciedad. Aquí en la ciudad de Cáceres aprovecha los múltiples huecos que hay en los edificios, tanto en las cubiertas como en los paramentos exteriores, para nidificar. Y ha sido el motivo fundamental por el que se ha declarado una zona protegida. El arte contemporáneo también se ha instalado en palacios y casas solariegas. Basta caminar por las calles para encontrar una de las colecciones privadas más importantes de Europa. El Centro de Artes Visuales Fundación Elga de Alvear, instalado en este edificio y rehabilitado por los arquitectos Tuñón y Mansilla, alberga 2.500 obras de arte. Auténticas joyas de los principales movimientos de vanguardia hasta la actualidad. Obras que expresan una crítica social desde una perspectiva amable de la existencia. Según ella, una reacción a los horrores de la Segunda Guerra Mundial que vivió en su Alemania natal. Pero, ¿por qué Elga de Alvear ha escogido Cáceres para instalar su colección? Primero, que es una ciudad medieval que tiene todo tan derecho y tan... Y queda... Yo, además de que me han elegido a mí, no yo a ellos, porque he buscado por todos los sitios para tener un hueco para mi colección. Pero ahora estoy absolutamente feliz porque es tan austera y toda esa alegría, esa alegría que mira aquí a mi alrededor, que son todos súper artistas, ya famosísimas, y que luego ves esa austeridad de esta ciudad. Yo creo que eso ha sido una suerte. A veces la suerte te coge a ti, no tú a la suerte. Hoy nosotros también estamos de suerte. Sigamos el camino de la música. Hay performance en el centro de arte. Los estudiantes y profesores del Conservatorio de Música y un grupo de voluntarios construyen juntos esta creación. Hace 17.000 años, esta cueva estuvo habitada por personas que no se han conocido. Los estudiantes que vivieron el tránsito del Paleolítico al Neolítico. Descubrieron el valor del fuego. Se iniciaron en la agricultura. Utilizaron conchas como la del Camino de Santiago. Fueron los primeros pobladores de lo que hoy es Cáceres. La cueva del Conejar es una de las tres cavidades del Calerizo, donde hay recursos abundantes y que los hombres prehistóricos consideraron que era realmente un lugar en el que vivir. Esta cueva nos ilustra de ese gran proceso que sufrió Europa en el entorno de los 8.000 años, que supone el final de los cazadores recolectores y el inicio de los productores de alimentos. Eso es una transformación social, económica y productiva, tecnológica. Pero es la cueva de mal travieso de la época neolítica la que ha despertado el interés de los investigadores, la que formula preguntas que aún no se han resuelto. En los años 50, un grupo de caleros halló en su interior esqueletos, que los investigadores identificaron como una inhumación colectiva ocurrida hace 120.000 años. También representaciones simbólicas hechas con el antebrazo, con la palma de la mano. En la cueva de mal travieso, la mano es el elemento icónico más representado y más conocido. La mano es un elemento de identidad individual, muy probablemente, pero también de identidad colectiva. Y tiene una función en contexto de celebración de algún tipo de ritual. Pero hay algo más sorprendente. A estas manos de mal travieso les falta un dedo, una falange. El problema que tenemos en general en lo que representa el arte es que se nos ha perdido el diccionario. Por tanto, no podemos asegurar, saber y garantizar que aquello que interpretamos es realmente aquello que fue. No sabemos qué significa sacar el meñique, no sabemos qué significa sacar el índice o el pulgar, pero sí que esas modificaciones son voluntarias y no se corresponden en ningún caso con mutilaciones. ¿Para qué? ¿Qué querían decir? ¿Quizá la primera manifestación artística? ¿El primero de los blasones? ¡Volver! 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 ¡Volverje! ¡Volver! ¡Volver! ¡Volver Sang, no es tarde para amar! Aquí nunca es tarde para amar. Dicen las crónicas que Cáceres nunca se olvida, que permanece en el recuerdo como una ciudad soñada, una ciudad que tatuó su historia en calles y palacios, en la querencia de la gente. Volver por su historia, por la naturaleza, por las personas que aquí habitan, por el placer de volver a Cáceres, patrimonio de la humanidad. ¡Gracias por ver el video!